Una fuente cercana a la colombiana indicó que Shakira, a pesar de decidir dar la vuelta a la página empezando el 2023 con la mejor actitud, tal parece que la intérprete de Te Felicito está devastada. El detonante de este estado de la cantante tiene que ver con un video al que no reaccionó de buena forma, pues se trata de unas imágenes que datan del 2021 y en las que se puede ver a Clara Chiamarty en la casa que compartía Gerard Piqué con la madre de sus hijos. El video fue grabado en la casa que Gerard Piqué compartía con Shakira cuando aún estaban juntos, lo curioso es que las imágenes son del año 2021. Estas fueron captadas durante una entrevista que tuvo el ex futbolista a través de Zoom, cabe mencionar que en ese año la relación de la cantante y el catalán iba bien, por ello reaccionó de esa manera al saber que Clara Chiamarty se paseaba por su hogar como si nada. En el video se puede ver a Clara Chiamarty caminando por la sala, justo detrás de Gerard Piqué, mientras este tenía esta entrevista a través de la plataforma de reuniones online. Fueron los fanáticos de Shakira los que reconocieron a la novia del catalán y según una amistad cercana a la barranquillera, estaba devastada tras ver la grabación, pero lo que más reaccionó fue al hecho de que el ex futbolista llevaba a la joven a la casa que compartía este no solo con la cantante sino también con sus hijos. Dicha fuente anónima señaló que Page Six que en ese entonces Shakira se encontraba de viaje con sus hijos, motivo por el que Gerard Piqué aprovechó que la cantante no estaba en casa para llevar a Clara Chiamarty, pero lo que no cuidó el ex futbolista fue que la joven no apareciera en la entrevista. Ahora este video le ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a los ojos de la colombiana, quien reaccionó como cualquier otra mujer engañada por su pareja. Shakira está devastada al saber que esta mujer claramente se sentía como en casa, en el hogar que compartía con sus hijos. En el video se puede ver perfectamente a Clara Chiamarty en la transmisión que Gerard Piqué tuvo con Ibai Llanos en el 2021. Después de 12 años de estar juntos, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a mediados del 2022. Para la cantante ha sido muy difícil hablar de esta ruptura, pero fue después de varios meses que ofreció una exclusiva para la revista Elle, en la que contó que para ella la separación era increíblemente difícil. Y ahora, de acuerdo a esta cercana amistad, tras haber visto el video, supuestamente la intérprete de monotonía está devastada.